Música Música Por la frente marchita La nieve es el tiempo La que no es mi cielo Sentí Que de tu sombra La vida Que de veinte años No es nada Que me ríg la mirada El raro en las hojas Me gusta este nombre Para vivir Con el alma Aferrada A un dulce recuerdo Que hoy se pone otra vez Tengo miedo Del encuentro Con el pasado Que vuelve A enfrentarme conmigo Tengo miedo De las noches Que con largas de recuerdos Que encadenan mi soñar Pero el viaje Lo que huye Al río temprano Ya tiene su hogar Y aunque lo olvido Que todo lo destruye Hacia matado Mi vieja ilusión Haciendo escondida Una esperanza humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Volver 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 Con la gente marchita La nieve Todo el tiempo O la tierra Lo destruye Sentí Jesús que es un soplo la vida que veinte años no es nada que te brinda mirada en verdad en la sombra te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo y hoy lloro te veré